Tenemos el problema de... nosotros requerimos de tierra para poder desarrollar, estamos incorporando aquí en el municipio alrededor de 40 hectáreas por año, agua, o sea, los servicios básicos, agua, drenaje, electrificación, vías de acceso. Nosotros hemos trabajado en conjunto con las autoridades y hemos generado sinergias en donde hemos participado, por ejemplo, en la construcción de la planta Cristóbal Colón, en los colectores, en los pozos profundos, en los tanques, en los sistemas de bombeo de presión constante, en los caminos de acceso a estos desarrollos. ¿Qué es lo que necesitamos? En ese estudio que le comento que elaboramos en el 2010, tenemos asociados al costo de la vivienda alrededor de un 10,5 a 11 por ciento del valor final de la misma. Es decir, si una casa vale 300 mil pesos, mis costos asociados a impuestos, derechos, licencias y factibilidades son aproximadamente de 33 mil pesos, cuestión que está al doble de la media nacional. Entonces, tenemos que trabajar con las autoridades para que nuestro municipio sea competitivo, igualarnos o homologarlos al promedio nacional, que es del 5, 5.5 por ciento. ¿Qué son los servicios los que? Traslados de dominio, licencias, factibilidades, todo lo que va inherente a la construcción y el desarrollo de la vivienda. Desde la adquisición del predio hasta la individualización de la vivienda, estamos hablando de alrededor del 11 por ciento aquí a nivel municipal, municipio de Durango. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte en lograr transmitir y sensibilizar a las autoridades de la importancia que tiene la construcción de vivienda dentro del municipio y el desarrollo económico que genera. ¡Gracias!